Mami, quiero decirte tantas cosas de esta noche, ¿qué? Escámate, brinca la vela, súbete, mauto, prepárate, ahora ponte bien esa tinta y relájate, que esta noche es tuya, nena, vamos, záfate, enredame en tu cuerpo y arrebátame, en una noche de pasión, vamos, mándame, delátame, atácame, atájame, atájame, vamos a la raíz, no importa lo que hable, ni tu hay, ni tu pai, te castigo, te asunto y te quedas en high, yo te rozo, te guayo y empiezo a llanear, yo te beso, me besa y te empiezo a escitar, que cositas raras pudieran pasar. Entre las luces de la noche voy buscando una yale que me ataque, asusta mueve el cuerpo, dale, nena, no te pare, sedúceme, provócame, la pista, vente, guayame, pa' que tú sepas que este gato te la monta, gatita, tócame y esto es la sombra de la noche, vamos, mándame, quiero tocarte, beso y guiarte, buscarte y no me importa lo que diga tu padre, me júgate con mi padre. Entre las luces de la noche voy buscando una yale que me ataque, asusta mueve el cuerpo, dale, nena, no te pare, sedúceme, provócame, la pista, vente, guayame, pa' que tú sepas que este gato te la monta, gatita, tócame y esto es la sombra de la noche, vamos, mándame, quiero tocarte, beso y guiarte, buscarte y no me importa lo que diga tu padre, me júgate conmigo y ale. Fue lo mal, con el abusador, apuntándose otro palo, la mania, y un ver con ilegalai, la película, dando, ya tú tienes tu palo, la película.